buenos días mi gente de youtube como estamos por aquí les saluda adrián gómez espero que todos estén bien un saludo a todas esas personas que se han suscrito en mi canal que me han dado su apoyo siempre recibo esas buenas vibras de esas personas me dicen que siga haciendo los vídeos y todo y bueno aquí les voy a hoy les traigo un vídeo sobre el final en el clásico ya lo estoy terminando ya me falta bien poco y les voy a enseñar el progreso ya todo lo que le he hecho para que quede para que quede ya listo para para trabajar le cambié a los tanques por tanque de 100 de 120 tenía traía otro tanque de 150 pero me quedaban afuera del del slip bien largo y se los quise cambiar para que se mirara mejor porque le quité las dos aletas esas que traen se veía demasiado largo el camión y no me gustaba estéticamente como se miraba y se las cambie le compré dos tanques por eso iban a ver las fajas no sé si se pueden fijar las fajas están un poco no están donde deberían de estar pero nada ahí les voy a enseñar el motor del camión y todo todavía no lo he podido arrancar porque no le he echado diesel no le he echado dice para que lo oigan como como se oye el motor y todo eso pero ahí les voy a decir ahora todo lo que le he hecho bueno gente este es el motor del camión un cumming un cumming n 14 tapa roja de 500 caballo de fuerza aquí por aquí lo puedo enfocar por donde lo dice ahí lo dice y ese es el motorcito se ve tiene originalmente 400 mil millas y más o menos ya el motor ya le hice el cambio aceite ahí pueden ver el tamaño está ahí abajo pero cometí un error de principiante se me olvidó ponerle el rim al tapón luego voy a tener que quitarle sacarle el aceite de nuevo y ponerle ese rim para que no liquee pero bueno eso no es un vídeo y estos son los tanques que se los cambie traía los de 150 y le puse de 120 porque me quedaba fuera del slip con los de 150 pero si se fijan este era estaba en otro camión lo compré en el joint que era usado y si se fijan la faja me quedó un poquito al set afuera de la donde venía originalmente pero ni modo ahí lo voy a limpiar lo voy a pulir a ver si se les quita esa 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 marca que trae ahí aquí aquí estoy ya ya le hice el cambio aceite a los diferenciales ya le puse las bolsas nuevas le puse los frenos las gomas están bien buenas están a un 95% casi nuevas estas las tenía mi papá en otro camión que tiene ahí que no va a usar y para no poner las nuevas y esto que están aquí estos eran los tanques del originalmente que venían en este camión si alguien quiere comprarlos están bastante bastante buenos son de 150 de un fairline clásico 2001 ahí los voy a vender porque ya no los necesito ya le puse las luces de atrás le compré la cablería la cablería de las luces de atrás porque estas eran las que traía estaban bien malas y fui al dealer y le compré la cablería esa ahí después les voy a decir cuánto me he gastado para sacar el camión ha sido bastante aquí están todo lo que le lo que le he quitado mira ahí están los dos mofflers se los cambié los chambres dañé dos chambres los piqué mal y después no me sirvieron tuve que comprar dos chambres nuevos pero bueno son cosas que pasan ahí le puse la quinta rueda la quinta rueda que traía este camión estaba bien mala y le compré esa también ahí fueron negros más que se me fue los cables le cambié también la base de las bolsas que estaba bien mala le voy a enseñar cómo estaba bien oxidado se las cambié y le puse esa base nueva una de las cosas que más trabajo me costó hacerle y nada mi gente vamos a seguir para adelante ahora cuando vaya para Odessa ahí les voy a dejar saber lo único que me falta aquí adelante es cambiarle las llantas que las tengo ahí solamente que no he tenido tiempo de cambiárselas y llevarlo a alinear y a ver cómo maneja en la carretera disculpen y ahí está el motor vamos 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 a ver qué pasa bueno mi gente muchas gracias y le doy gracias a toda esa gente que a todas esas personas que se han suscrito en mi canal y me han dado su apoyo bueno nos vemos en la próxima